Y bueno, he estado en San Luis A veces estoy acá en el campo Cerca de San Martín Bien Y bueno, eso No sé si hay algo que no respondí No, no, está bien Tú has dado únicamente para tener una idea ¿Cómo? ¿Qué edad tenés? 28, tengo 28 años Perfecto ¿Viviste en San Luis Franco o en Merlo? No, no, he estado en San Luis Y ahora estoy en un campo acá en el Cerca de San Martín Ah, bien Pero vendrías a cursar si hubiera clases especiales Claro, claro, sí, sí Claro Sí, sí Bárbaro Tengo conocido, así que sí Perfecto Bueno, Matías Escuchamos Sí, hola Soy Me llamo Matías Prego Soy nacido de La Bordía, Buenos Aires Y bueno, ahora estoy viviendo en San Luis Y bueno Me conecto ahí de la casa de un amigo Porque próximamente quiero vivir cerca Para cruzar mejor Y bueno, me gustó la carrera porque me gustan las plantas Y me gustan tener un nivel o algo para poder seguir aprendiendo Perfecto ¿Qué edad tenés, Matías? 44 Bien Bien Bueno ¿Quién sigue? Eli, ese sé que acabas de entrar Te cuento Que bueno Que nos estamos presentando ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos presentándonos cada uno para conocernos Y saber Quiénes son, de dónde vienen Cómo viene el tema de la conectividad por ahora Que es lo que nos preocupa un poco Y bueno Y si quieren la edad lo pueden decir Y si quieren no Bueno Mi nombre es Elizabeth Yo estoy viviendo en Río Cuarto Tengo 36 años Mi conectividad a internet Hay momentos en que no está muy bien En este horario se re complica Porque comparto con mis vecinos Y mis vecinos son profesores Y están dando clases justo hasta ahora Así que está medio complicado el tema Pero Bueno Yo trabajo de noche cuidando a una señora Soy acompañante terapéutico Y Bueno Soy perito clasificador en cereales Y bueno Y me apasiona todo lo que es plantas Y jardines y huertas Y hacer todo lo que sea con plantas Así que bueno Me enteré el 30 de diciembre Desde el año que pasó De esta carrera Por la persona que es mi patrona Digamos Y no sabía que existía esta carrera En la Universidad de Merlo Y bueno Decidí anotarme Ni bien me enteré Así que bueno Mis expectativas son A futuro Tengo un proyecto Personal sobre todo esto Así que bueno Necesito La titularidad El título de la tecnicatura Para poder desarrollar bien Mi proyecto Bueno Buenísimo Bienvenida Entonces Gracias Bueno Sigue Exep Pérez Me llamo Sebastián Tengo 44 años Soy fotógrafo Y me dedico al rubro audiovisual Vivo en San Luis Pero con la idea de trasladarme En el caso de que vuelvan Las clases presenciales Y mi expectativa Está en el hecho De que me gusta la arquitectura Y también el mundo vegetal Me pareció una forma De combinar ambas Bien Buenísimo ¿Quién sigue? ¿Antonio? ¿Estás con el micrófono apagado Antonio? Uno Dos Cambiamos Si no Se vino el knockout Bueno Ya Ya aparecerá Cami Hola Hola Ahí se activó el audio Sí Bueno Mi nombre es Camila Núñez No aparece mi apellido Bueno Soy de Buenos Aires Me recibí en el 2012 En EMEI Y volví O sea Volví a Buenos Aires Ahora estoy de vuelta en Merlo Bien ¿Se escucha bien? Sí, perfecto Sí, sí ¿Qué te interesó de la carrera? Y la verdad es que vengo De otra rama totalmente diferente Soy maquilladora Pero me gusta Siempre me gustó mucho el diseño La arquitectura Y bueno Y las plantas Creo que es una buena combinación Buenísimo Bueno, gracias La otra Camila Camila Cuba Hola Mi nombre es Amila Cuba Tengo 17 Terminé el colegio hace dos meses Y desde muy pequeña Me interesa Por el tema de la huerta Y las plantas Y demás Por eso decidí Estudiar esta carrera Estoy muy contenta De gestionarlo Porque Puedo tenerlo Mi conexión a internet Es buena Pero Cada cierto día de tiempo Me quedo sin wifi Cual no es un problema Porque tengo un local En el centro Ahí se cortó justo Sí Se cortó el audio Sí Hasta ahora Me parece que lo apagó ¿Se silenció? ¿O es otra camisa? No, no Ah, se lo cortó Tuyo está bien Sí, sí, sí Bueno Bueno Y hasta ahora Sos la más joven de todas Récord 17 años De la historia Me parece Sí Bueno Clara Bernal Está conectándose Me parece Ahí está A ver Clara Te escuchamos Sí ¿Qué tal? Un gusto conocerlos Mi nombre es Clara Tengo 39 años Soy fotógrafa de profesión Y bueno Una enamorada En general De la naturaleza Y del mundo vegetal En particular Y estoy muy entusiasmada Por comenzar esta Tecnicatura Bueno Muy bien Entonces Gracias Isis Martínez ¿Estás por ahí? ¿Maxi? Ahí está Hola ¿Se escucha? Sí Sí, perfecto Bueno ¿Cómo andan? Bueno Mi interés en la carrera Es natural Digamos O sea Desde chico Me interesan Estos asuntos De las plantas Y todo eso Pero estaba en la ciudad Estaba en zona oeste De Gran Buenos Aires Y hace un par de años Venimos a vivir a Merlo Con mi pareja Y bueno Empecé a desarrollar la huerta Plantamos 20 árboles Y bueno Quiero profundizar en todo esto Buenísimo ¿Qué edad tenés, Maxi? Tengo 37 La conectividad Bastante bien 90% de las veces Me anda bien Genial Buenísimo A ver ¿Quién más falta? Pseudónimo Nachpat Ahí te tenemos Ahí estoy ¿Me escucha? Sí Sí Bueno, qué tal Buenas tardes Cuerpo docente Buenas tardes compañeros Mi nombre es Ignacio Martín Galloso Nacido en Buenos Aires Y bueno Por cuestiones de la vida Ahora estoy viviendo En Villa Dolores Y bueno En Buenos Aires Estaba haciendo En la U A la carrera de Floricultura Y a la vez Jardinería Allá están separadas Acá están Sí Acá estuve ahí Acá estuve pispeando Vi que están juntas Y bueno Siempre también A mí siempre me gustaron Las plantas En particular En particular Los árboles Por cuestiones De laburo Siempre La iba haciendo A los ponchazos La carrera Era pocas materias Por año Pero bueno Siempre hay Pasitos cortos Y avanzando Y bueno Como vine a Villa Dolores El año pasado Empecé a buscar A ver A dónde podía Seguir con Con los estudios La facultad Que me quedaba Más cerca Era Cala de Merlo Cala de Córdoba Pero me quedaba Muy lejos Así que bueno Acá estamos Bien De más o menos A mitad de carrera Ya Y bueno Tengo 32 años Y el tema De la conectividad Anda bastante bien A veces se corta Pero Pero anda bastante bien En estos momentos Estoy abajo De la antena Justamente Para que no se corte Buenísimo Bueno Gracias A ver Quién falta Porque A ver Déjenme ver Maxi Ya me perdí Ya llegó un momento En donde son Pablo Mascareño Veo ahí Me parece que no habló Y Noelia Núñez Bien Noelia Núñez Pablo Victoria Hola Ahí está ¿Me escuchan? Sí Te escuchamos ¿Cómo están? Bueno Mi nombre es Noelia Núñez Tengo 36 años Cuando terminé En realidad No terminé el secundario El año pasado Lo hice Con el plan Fines Porque bueno En medio tuve una familia Estuve trabajando Y Siempre me gustaron las plantas Y ahora que mis nenas Están un poquito más grandes Tengo ganas de retomar Y de hacer lo que me gusta Mi idea es Un pero Siempre me gustó Pero bueno Necesito las herramientas Y bueno Y a retomar de nuevo el estudio Bien En este momento estoy en La Paz Pero bueno Nada más No sé qué decirles Bueno De ser presencial Me acercaría a Merlo Claro No tengo ningún problema Bien Sí No es tan lejos Por suerte No, no es tan lejos Sí Bueno Pablo Mascareño Ahí te vemos Y ahí te escuchamos Hola Buenas tardes a todos Un gusto Mi nombre es Pablo Soy abogado En realidad Tengo 37 años Y vivo en Juanacoslay Y la idea Y la idea de cursar esta carrera Es un gusto Que quiero darme Por así decir Llevar un pasatiempo Hobby A otro nivel Un poco más de conocimiento Un poco más de formalidad Vienen por ahí Un poco los motivos De cursar esta carrera Así que bueno Como decían al principio Mi plan es disfrutarla Llevarla tranquilo Y disfrutar la carrera Viajar a Merlo Cuando está necesario Y bueno Conocer un poco más De este mundo Que es muy interesante Bueno Muy bien Gracias Y si tenemos algún problema legal Ya sabemos a quién consultar Esperemos que no Pero bueno ¿Quién faltó? Isis Martínez Puede ser Y Alicia Pérez Alicia ¿Estás por ahí? No veo tu micrófono No No tiene micrófono No Parece Cintia Cintia Victoria Victoria también falta Victoria Hola Ahí está Cintia Ahí está Dale Hola Buenas tardes Me llamo Cintia No sé si se escucha bien Sí, sí Se escucha Sí Bueno Tengo 18 años Soy de San Luis Capital El año pasado Me egresé Y quería empezar Estudiar esta carrera Porque de chica Me gustó O sea Me gustó todo el tema Con plantas Y todo eso Referir Y me quería especializar Más en eso Bien Eso era Muy bien Perfecto Gracias Y Victoria ¿Estás por ahí? Sí, hola ¿Me escuchan? Sí, perfecto Buenas tardes ¿Cómo va? Bueno Soy Victoria Arias Soy de San Luis Me vine a vivir a Merlo En febrero Para estudiar la carrera Que me encanta Me encantan las plantas Todo lo relacionado con las plantas Y bueno Con respecto a internet Yo estoy Cursando ahora En este momento En el trabajo Voy a tener Justamente el horario De la carrera Voy a estar trabajando Así que tengo internet De acá Del hotel Y anda bien A veces No tanto Pero anda bien No sé si es una cuestión De internet De la cooperativa O qué será Pero Pero Por el momento Ando bastante bien Pero anda bien Bueno Perfecto Buenísimo Bueno No sé si queda alguien más Que levante la mano Que Desbloquee su micrófono Y hable Porque ya Con tantos Yo me perdí Sí Sí Yo también No Creo que Creo que faltaban Los que no han podido hablar Pero por ahí No pueden desbloquear El micrófono Sí Maxi Bueno Alicia Que no tiene micrófono Sí Ya Ya en alguna otra En algún otro encuentro Ya tendremos oportunidad De charlar con ellos Bueno Si les parece Tengo una pequeña presentación De PowerPoint Como para Ponernos un poco Hablar del tema De la carrera De sus características Algunas cuestiones Organizativas Y Y bueno Y Todos los docentes Que quieran agregar algo Me paran Y después Todos los que quieran Preguntar cosas Preguntan ¿Sí? ¿Les parece? Ahí vamos Bien bien Sí Germán Muy bien Bueno Ya les dimos La bienvenida Así que Vamos a hablar Un poquito Sobre esta Tecnicatura universitaria En parques, jardines Y floricultura Ya saben Que es una carrera Que tiene tres años De duración Es una carrera Técnica Universitaria Y Esta como tal Tiene Una serie De lo que llamamos Incumbencias Es decir A qué se dedica Un técnico En parques y jardines Las tres patas Digamos Más importantes Tienen que ver Con El diseño De espacios verdes En realidad El asesorar A los que diseñan Espacios verdes Ahí hay Una cuestión De incumbencias Que en algún momento No hará Pero bueno Por el momento La realidad Es que el técnico De jardinería Hace diseños Y los presenta Y trabaja En espacios verdes Haciendo propuestas Para su diseño En el cultivo De plantas ornamentales Y también En lo que es El mantenimiento De espacios verdes Esas serían Un poco Las tres Básicas Pero También Y lo están viendo Ahora También muchos técnicos Se dedican a la docencia Y muchos se dedican A tener viveros A No solo el cultivo Sino bueno A lo que es producción Y a lo que es Autogestión Lo que Lo que dicen Los papeles Digamos Es que Los egresados Ejercen su propia Su profesión En tareas Que tienen que ver Con cultivo de flores Y plantas ornamentales Desarrollo de jardines O parques Tanto en el área privada Como pública En Tema de suelos De manejo hídrico De manejo De los nutrientes Del suelo En la decoración De casas Parques Edificios públicos Y privados Especialmente lo que hace A plantas para interior Producir y mejorar Especies vegetales Ahora vamos a hablar Un poquito De que asignaturas Cubren cada una De todas estas cosas Detectar y erradicar Plagas y enfermedades De las plantas Y Lo que pueden hacer Es ejercer su actividad En forma individual O en equipos Interdisciplinarios En empresas privadas Y en organismos públicos Este tema De la Multidisciplinariedad Me salió bien De primera Este Es un tema Del cual Vamos a hablar Bastante Porque En realidad Tiene que ver Con Los conocimientos Que ustedes adquieren Son parte De Todo un colectivo De conocimientos Que tienen Distintas profesiones Como los arquitectos Como los ingenieros Agrónomos Como Incluso Los biólogos Y entonces Con todos ellos En muchos casos Se puede interactuar Y se pueden generar Equipos En donde cada uno Se ocupa De distintas Cuestiones Bueno ¿Y en qué Trabajan? Bueno Como les decía Interactúan Con arquitectos Con ingenieros Con maestros mayores De obra Con paisajistas Con arquitectos Entonces Esta multidisciplinaridad Van dos Y muy bien Este Es Es una de las Cuestiones centrales Que les permite A ustedes Este Poder Interactuar Y poder También adquirir Después Una vez que están recibidos Conocimientos Y experiencias Desde otras profesiones Cada uno Tendrá su Su lugar De experiencia Este Pero bueno En conjunto Es mucho mejor Que poder Trabajar En forma individual Sepan ustedes Además que Más allá de que Cuando terminen la carrera Este Van a obtener un título En realidad Uno nunca deja de estudiar Siempre Está la curiosidad Y las ganas De aprender cosas Estamos trabajando También para La posibilidad De ofrecerles Quizás ya Como ustedes Están recibidos Espero que sí Un segundo ciclo Para lograr Una licenciatura Vamos a trabajar Fuertemente Estos Dos años Este Que nos Nos quedan Ahora En eso Precisamente Generar Un segundo ciclo De manera tal Que ustedes Puedan tener La posibilidad De acceder A esa Licenciatura Nuestra intención Hoy en día Veremos Veremos Qué pasa Con la universidad Pero es Ofrecerla En gran medida En forma Virtual Con una parte Presencial A diferencia De esta Que en realidad Es una carrera Pensada En forma Presencial Y ahora Y ahora Y ahora nos toca Este tema De la virtualidad Pero bueno Como les digo Uno siempre Sigue estudiando Y eso No se detiene Por suerte Bueno Y en lo que Hace a las Producciones Bueno Se participa En la producción De cultivos De árboles Arbustos Plantas Herbáceas Flores de corte En la producción De tierra mejorada De lombricompuesto Etcétera Hay un montón De actividades En lo que hace A la parte Ya no de la jardinería No del paisajismo Pero sí De la floricultura ¿Sí? Que es ese Segundo componente Que tiene Esta carrera De parques Jardines Y floricultura Así que van a tener Tres materias Que se ocupan De eso Y en donde Bueno Veremos Las distintas maneras De producir plantas De distintos tipos Bueno En lo que hace Al mantenimiento De espacios Verdes Y públicos Bueno Dirección Ejecución De plantaciones Implantación Manejo De césped Podas Tareas De estación Control De malezas Etcétera Son las tareas Prácticas En las cuales Trabajan Los técnicos Todo esto Tiene que ver Precisamente Con El tema De precisamente De poder tener Ustedes Durante la carrera Muchas prácticas Para poder Aprender Para poder Dirigir De repente Una obra Lo primero Que uno Tiene que hacer Es aprender A agarrar Una pala Y saber Cómo se hace Una plantación Cómo se hace Un pozo Así que Bueno Nuestra intención Es que eso suceda Y que ustedes Puedan tener La mayor cantidad De prácticas Posibles Y otra Y otra de las cosas Que hacen Muchos Los técnicos Bueno Ahí los ven A todos Los estudiantes De otros años Bueno Trabajando Viendo Una calicata Es decir Un pozo Para decirlo así Sencillamente Para ver Las características Del suelo Aquí La que tienen Aquí De campera Celeste Es Andrea Ahí está Así que bueno Ahí estaban Trabajando Con el tema De suelos Mediciones Tienen también Varias materias Ahora vamos a hablar Un poco Rápidamente De ellas Pero bueno Varias materias Que tienen que ver Con el diseño Con el dibujo Con la ubicación De los distintos Espacios En un espacio verde Plantas para interior Van a aprender Cómo propagar Cómo dividir plantas Cómo hacer a partir De semillas Cómo manejar Sus tratos Bueno Toda una serie De manejos Dentro de un invernáculo Todo lo que tiene Tiene que ver Con producción Toda También van a Tener temas De mejoramiento Si tienen suerte Pueden llegar A conseguir una remera Como esta Y También Cuando la presencialidad Nos lo permitió Hacer viajes Este Fue uno que hicimos Hace un par de años A Buenos Aires Y zonas De influencia Y están Llegamos Para la fiesta De la flor En Escobar Hablamos Con unos cuantos Expertos Gente que sabía Mucho sobre Propagación En este caso De orquídeas Estuvimos En el parque Japonés Estuvimos En la facultad De aeronomía De aeronomía De la uva Yo vengo De ahí En este caso En la biblioteca En algunos Emprendimientos Y proyectos En este caso También que tenían Que ver con La facultad De aeronomía En la sede En la sede De la escuela Hall De devoto Donde también Yo fui docente Ahí En donde fuimos A ver algunas Producciones De flores Algunos jardines Privados También Así que bueno Fue un lindo viaje Casi una semana Estuvimos también En algunas reservas Naturales Como la de Costanera Sur Bueno La pasamos muy bien El Jardín Botánico Thais También Así que bueno Les recomiendo Entre otras cosas Que además De todo lo que Van a aprender También Tenemos La posibilidad De hacer Este tipo De viajes Que realmente Son muy enriquecedores Bueno Vamos a hablar Un poquito De la organización De la carrera Básicamente Estas son Las materias Del El primer año Que ustedes van a tener Ahora en este Cuatrimestre Que empieza El 5 de abril Vamos a tener Estas cuatro materias Botánica Va a estar Alejandro y Cecilia Clima y suelo Va a estar Andrea Dibujo técnico Va a estar Alberto Jardinería Que me van a tener Que padecer Todo el año Voy a estar yo Y en el segundo Cuatrimestre Van a tener Fisiología Sanidad vegetal Floricultura Uno Voy a estar de nuevo Lo siento Y taller de práctica Indegradora Que va a estar Mónica Que ahora no está presente Igual que bueno Los docentes De sanidad De gente que viene Suponemos Que va a ser así De que viene De Villa Mercedes Y fisiología Lidia Lidia Reynoso Que seguramente Ya la conocieron Con el ingreso Bueno Después Les muestro Simplemente Cómo sigue Ya se acostumbrarán A esto Pero bueno En el segundo año Tienen tres materias anuales Jardinería Dos Instalaciones y herramientas Para jardinería Y taller de práctica Integradora Y tres cuatrimestrales Floricultura Dos Arbolado urbano Y seminario uno Y en el segundo cuatrimestre Además de las anuales Floricultura tres Y comercializaciones Y por último En tercer año Seminario dos Y seminario uno Que tienen que ver con Seminario dos y tres Que tienen que ver con Historia de la jardinería Diseño de parques y jardines Como materia anual Ahí la tienen a Melina Mejoramiento De especies ornamentales De Nuevo Lidia Plantas para interiores Va a estar Este Ay Qué mal que ando hoy Luciana 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 De ayer De parte integradora tres Es de Nuevo Mónica Cresmania Así que bueno Esos son Este Las materias Y esto es La organización De cómo van a tener Las asignaturas En este cuatrimestre Que ya están Designados Los horarios Y demás Los lunes botánica Que va a tener Dos horas de tiempo ¿Verdad Cecilia? La mañana Y después dos de práctico Sí Son las dos horas De teórico Que va a ser Virtual Siempre Por la mañana Y si hacemos Algún práctico presencial Va a ser por la tarde Si no hay práctico presencial Va a ser Horario de práctico Y de consultas Virtual Eso lo vamos a ir viendo De acuerdo a los temas Pero sí o sí El de 9 a 11 Va a ser El teórico Perfecto Bueno Dibujo técnico Albert Contá un poquito Ya que estás Sí Eso le quería Les quería comentar Este Al resto de los chicos Este Futuro Estudiante Ya De este primer cuatrimestre De que Más allá De que Se nos Ha solicitado En general Que sea Virtual La mayoría De las materias En particular Desde dibujo Y seguramente Melina Coincidirá también En el área De diseño Este De que vamos a tratar De luchar Porque haya cierta Presencialidad No sé con qué frecuencia Dependerá seguramente De la cantidad De De alumnos Que tengamos Definitivamente Este Para ver Si se puede Trabajar Con un solo grupo O si Por el Número de inscriptos Que teníamos Este Se requiera Dividir ¿No? En grupos En burbujas Como se está Trabajando En los colegios Este Al menos Si no se puede Todas las semanas Tener cierta frecuencia Cada 15 días No sé Habrá que analizarlo Este Porque Bueno La experiencia del año pasado Este Nos indica que Estas materias Netamente prácticas ¿No? Como son Dibujo técnico Este Los talleres de práctica Y también Diseño Requieren Realmente De un Contacto Directo Este Con los chicos De poder seguir El proceso De trabajo ¿No? Este De cada uno De los Contenidos Teóricos Que se van Aplicando A los trabajos Prácticos Y bueno De Que más allá De que se apoye Y creo que Con Con Este La Este Con La tecnología Que tenemos Ahora Con el Moodle Poder cargar Este material Y videos Y demás Este Es fundamental Tener con cierta Frecuencia Este contacto Directo Con los chicos Y poder Trabajar en taller En la facultad Con los Regulamientos Y con los protocolos Que nos Pidan ¿No? Bien Bueno Clima y suelo Está Andrea ¿Estás ahí Andrea? Yo ahora No veo a todos Acá estoy Acá estoy Bueno Un poquito Al igual Que lo Que decía Alberto Recién Nosotros Vamos a tratar En la medida De lo posible De tener Algunos Encuentros Presenciales Más que nada Para las prácticas Relacionadas A todas las Actividades Que hacemos En la parte De suelos Que esperemos Que se pueda Y si no se puede Lo vamos a resolver Como lo resolvimos El año pasado Que van a tener Que agarrar La pala Ensuciarse Las manos Y mandarme Videitos De lo que Están haciendo Y lo Resolveremos De esa forma Pero Tengo la esperanza De que por lo menos Dos o tres Encuentros Podamos llegar A tener Que son muy Enriquecedores Total Trabajamos En el campo Con distanciamiento Cada uno Con sus herramientas Y creo Y creo que va Y creo que va a ser Factible Así que Un poco La materia Tiene muchísima práctica Es como les decía Al principio Es una materia Bastante comprimida Tiene mucho contenido Pero vamos Vamos alivianándola En esto En ver la parte Teórica Y ajustarla Con la práctica Todo el tiempo Así que desde Prácticamente Desde la primer clase Ustedes se van Con Con tareita práctica Para ir haciendo En casa Y si es posible Todos juntos También Bien Gracias Bueno y finalmente Me toca a mí Jardinería 1 También tiene La misma cuestión Mi intención Era separar Los teóricos De los prácticos Pero bueno El año pasado Se complicó Y por eso Estamos con este horario Todo corrido Igualmente Eso es negociable Con ustedes Si a ustedes Les parece Que podamos tener Un esquema parecido Al de botánica De dos horas De teórico a la mañana Y el práctico a la tarde No hay ningún problema Lo podemos organizar Y también La idea es Como vais al aire libre Poder hacer prácticas Todo lo que podamos Las primeras Las primeras Van a ser un poquito Teóricas Para ponernos En contexto Pero de ahí en adelante La idea es Que es poder hacer Prácticas presenciales Todo lo que se pueda Bueno Con respecto A A este tema Dejamos los otros años Ya lo hablaremos En algún momento Si les quería contar Un poco Cómo sigue Este proceso Del curso De nivelación La idea es Que a partir De mañana Hay una serie De temas Que hemos tomado En primer lugar Para tratar De tener Una especie De hilo conductor Y en segundo lugar Tratar Alguna temática Que no está Prevista Hoy en día En los programas De la carrera Pero que nos parece Que son fundamentales Y que son útiles Para que ustedes Después puedan entender Otros procesos Entonces Vamos a empezar Con una serie De conceptos generales De lo que es La jardinería Los elementos Del jardín Ahí me van a tener Que padecer a mí Mañana En este mismo horario El 19 de marzo Va a estar Melina Hablando de Paisaje Un poco un contrapunto Entre lo que es jardinería Lo que es paisaje Y cómo Apreciarlo y demás El 22 Van a estar La combinación De Andrea y Cecilia En donde Van a hablar Fundamentalmente De temas de plantas Que es una planta La célula La composición química Que son temas Que es célula Y composición química De las plantas No están en el espacio Al menos No está previsto Que se vea Pero nos parece Que es un tema Muy interesante Siguen con el tema De biomoléculas Con Andrea y Cecilia El 23 de marzo De ahí Pasamos Porque está el fin de semana Y no se los queremos arruinar Al 25 de marzo Elementos artificiales Del jardín Va a estar Alberto El 24 es feriado Así que el 26 Ahí hacemos Bueno La parte de Hacemos un rejunte Vamos a estar Mirta Julieta Que todos no la conocen Y yo Vamos a hablar un poco Primero una parte Que tiene que ver Con el arbolado urbano Y después El tema De los elementos Artificiales Del jardín Especialmente Enfocados Hacia Lo que son Los cálculos De superficies Y volúmenes Recordar un poquito De matemática Que Bueno Que como Como ustedes vieron Hay desde Muy jóvenes De 17 Hasta 44 Entonces Algunos se han olvidado Que es una regla De tres simple Que es un cálculo De volumen Y se los queremos Recordar Porque son temas Que después Los van a tocar En varias materias Y es un tema Importante Y es simplemente Recordarle un poquito El 29 de marzo Si no hay ninguna Objeción Voy a cerrar Yo también Con una visión Que estoy Pensando Viendo que De qué vamos a hablar Pero bueno Para tratar de juntar Si es posible Toda esta temática Y hacer un cierre Final Y el 30 Vamos a tener Una actividad presencial En el campus De Barranca Colorado Así que ya Lo pueden programar Porque falta bastante Todavía Nos falta establecer El horario Pero bueno Como todavía hay tiempo Ya nos vamos a arreglar Y nos vamos a poner De acuerdo Como para que todos Estemos juntos En ese lugar Al aire libre Y podamos hacer Algunas Tres o cuatro Actividades Que tienen que ver Con un poco Con jardinería Un poco con arbolado urbano Un poco con Botánica Y un poco con diseño Y bueno Y todo lo que podamos hacer En ese rato Y finalmente Nos queda otra Esto forma parte De este proceso El 31 de marzo Van a tener una evaluación A distancia Les enviaremos Una serie de preguntas Y les daremos un plazo Para que las contesten Y así las podemos Corregir con tiempo Pensando en que ya El 5 Empezamos directamente Ustedes empiezan El lunes Con botánica Hay un par De cositas Que yo igual Se los voy recordando A lo largo De estos días Pero que tienen Que tener en cuenta Y es el tema De las inscripciones La oficina La oficina de alumnos Que está en Barranca Colorado Los va a inscribir A ustedes En las materias Es decir Esta vez Ustedes no van a usar El sistema De inscripción Online Y eso tiene que ver Con que ustedes Tienen que presentar Una serie De papeles No los tengo Todos en mi cerebro Pero ya se los voy Recordando en estos días Pero fundamentalmente Tienen que tener El certificado Del secundario Si Si le faltan Algunas materias Igualmente Tienen tiempo Para regularizar Esa situación O el que le falte No sé Algunos de los que De las niñas Que tenían 17, 18 Si ya terminaron Genial Pero si le falta Alguna materia Tienen un tiempo Para regularizar Es decir No se asusten Los que viven En las zonas Cercanas a San Luis Pero se recibieron En Buenos Aires Tienen tiempo También de ir buscando Sus certificados Del secundario Si los tienen mejor Tienen que llevar El DNI Y Y creo que nada más Ah bueno Y la ficha de inscripción La ficha de preinscripción Si Y no hay un acto físico Que hay que presentar Para el momento De la inscripción No Porque yo pregunté Ah ok ok Eso es un poco más El acto físico No es necesario Para el momento De la inscripción Pero ustedes pueden Desde hoy en adelante Cualquier día Llegarse hasta Hasta la oficina De alumnos Y terminar con ese trámite Lo cual hace Que todo sea Mucho más ágil Una copia De acta de nacimiento También Ah sí Perdón Y una copia Del acta de nacimiento Exacto Hago una consulta Porque yo la copia El acta de nacimiento Bueno como la tengo Que sacar online Todavía no me ha llegado Y yo vivo en Río Cuarto Voy a estar viajando Para el 29 de marzo Para presentar todos los papeles Y quedarme en la actividad Del 30 Y no sé si la voy a tener Para ese día Hay problemas Si la presento Una semana después Yo creo que no Igualmente Lo que podés hacer Es mandarles un mail A la gente de alumnos Y ir preguntándoles Ir adelantando Que bueno Que la pediste Y que está en trámite Cualquier cosa Incluso Si lo hiciste En forma virtual A lo mejor Te llegó por mail Alguna Alguna respuesta De que está en trámite Bueno lo podés enviar Y ya con eso Por lo menos sabemos Que tarde o temprano Te va a llegar Bien Bárbaro Gracias Bueno Bueno Muchísimas gracias Por soportarme Por soportarnos a todos Y llegamos Para que hagan Todas las preguntas Que quieran Yo tengo una Pregunta Germán El tema Del horario De todas estas actividades Las que son virtuales ¿Qué sería este A las 17 horas? O sea Cada una De las materias Que yo les pasé Esos son los horarios O sea No, no, no De las materias Sino el curso nivelador El curso nivelador Va a ser Todos estos días De 16 a 18 Sí Todos esos días Que ustedes vieron ahí Después yo tengo Los mails de todos Así que Les paso El cronograma completo Así lo tienen ¿Sí? El otro tema Después que yo les pido Para que tengamos Una Una comunicación Mucho más ágil Es Que me pasen O si no Yo ahora les digo ¿Cuál es mi número De teléfono? Me mandan un mensajito Por Whatsapp Supongo que todos Tienen Whatsapp Y así yo Armamos un grupo Entre todos Grupo de Whatsapp De ingreso Y después va a ser Grupo de Whatsapp De primer año Pero bueno Para poder estar En contacto Por si pasa algo No sé Se corta la luz No tengo conexión A internet O no podemos Conectarnos en ese momento O hay algún cambio O alguna cosa De último momento Es mucho más ágil Que los mails Poder mandarnos Un mensajito De Whatsapp Y bueno Y estamos todos Ahí En el mismo grupo Así que yo Lo organizo Mi número De teléfono Es A ver Esperen Que lo pongo acá Disculpame Por Ah Es ¿Vas a escribir En el chat? Sí Gracias 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 Lo pongo ahí Y ahora igual Se los paso por el chat Ah Bien De Buenos Aires De Buenos Aires Sí Todavía no Me mudé hace cinco años Pero Sigue el mismo número De simple Sí Ignacio Es probable que me hayas tenido A lo mejor en algún teórico No sé cuándo cursaste Jardinería En la UBA No Hardy Hardy no llegué a cursar Más que las Las comunes Como Botánica Ah Bien Sistemática Me faltó Ah bueno No entonces no Ahí Pero bueno Seguramente Estabas ahí Si estuviste en el hall Estabas siempre con Con Esteban Andolfo Con Pagani Ah sí 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 Solo estuve a ellos De profesor Bien claro En Florea A Lili La chica de suelo Claro Tal cual Bueno A ver Esperen que Lo pongo en el chat Lo pongo en el chat 5 4 4 4 5 6 6 0 Listo Ahí lo puse en el chat También Así Este Así lo tienen ahí Bueno Más preguntas No sé si Algunos de Los compañeros Docentes Quieren decir algo Una cosa No sé si El tema de la Plataforma En Moodle Que ahí vamos a No sé si ya tienen Acceso Eso es lo que no tengo Claro Hasta ahora Hasta hace un rato Que yo pude revisar Hay 29 De los 40 Prescriptos Que ya están En la plataforma Vamos a ir subiendo Por un lado Estas charlas Van a estar grabadas Y va a estar Subida ahí Todas las charlas Que tengamos En estos días También Hay un apunte Que ya está disponible Ceci Ya lo copiaste ¿No? Sí Sí En la primer pestaña Ahí ya van a encontrar El cuadernillo De apuntes De ingresos Un pdf Ahí ya lo pueden descargar No solo los videos Sino también Los powerpoint De todas estas clases Así que van a tener Todo en ese sentido Y el último día Habilitaremos Para que vean La pestaña Del examen De estas preguntas Y van a tener Un tiempo determinado Para responder Muy bien Ya me están llegando Mensajes Clara Ahí te vi Así que bueno Perfecto Yo voy armando El grupo Y bueno Si quedan más Dudas Preguntas Ahí Bueno Lo vamos a admitir Porque Porque somos buenos Pero bueno Ahí viene Alejandro Que estaba en una reunión Alejandro Sullama Docente A cargo de botánica Junto con Cecilia Y así que bueno Lo dejamos que Ahí está conectándose Que nos hable Un poquito Si tiene ganas Ale ¿Cómo estás? Buenas Ahí llegué un poquito Tarde Pero Ahí está Si estamos casi terminando Pero Todo lo que quieras decir En este momento Es el momento Era dar la cara Un ratito A ver si se activa el video Ahí está Ahí está Buenas tardes a todos Y todas No sé lo que dijeron Así que me voy a limitar A escuchar No, no Si querés contar un poquito Cecilia ya Estuvo contando Y los estuvo Interesando muchísimo En botánica Bueno Así que No sé No sé Mira Asustan siempre Esa materia Yo fui docente De esa materia Durante 17 años En la agronomía Y la amable Ciencia de las plantas Como decía Don Parodi Es indudablemente La BD La que más interesa Sobre todo En estos cuatrimestres Básicos Porque bueno Esa materia hermosa Y porque A veces En esta carrera No pasa tanto Pero en otras En donde tienen Química, física Materias más duras Bueno El hecho de tener Botánica En ese momento Se disfruta Y mucho Sí Nos pasa a nosotros En la otra carrera En la aromática Que pasa así Como dice Germán Que morfología vegetal Que tiene contenidos similares Pasa eso Como el momento Del relax Así que Pero bueno Sí Nosotros en realidad Son un poco los malos Acá porque Ponemos un poco De rigor Pero no Bien Con onda Así que bueno Bueno Si quieren hacer Algunas preguntas más Y si no Quedamos liberados Y nos vemos Entonces Mañana En este mismo Laio de las 16 ¿Hay una pregunta? Escuche Sí Matías ¿El certificado de buena salud Se presenta también En este último día O puedo hacerlo más adelante? Mirá Yo entiendo que No hace falta ahora Para la inscripción Eso fue lo que me informaron hoy Igualmente Yo les diría Que lo mejor Es que puedan mandar Un mail a alumnos Y consultar bien Pero lo que yo entendí Es que Para la inscripción No hace falta Y después van a tener Un plazo Para presentar Yo te iba a preguntar Una consulta Perdón Pregunte Pregunte Porque anoté Dos números Diferentes De los que Anotaste En el chat No sé cuál De los Estaba bien A ver Si el del chat O el del powerpoint No veo que acá Me equivoqué Lo voy a volver a escribir Esto de escribir rápido 11 5 4 1 4 1 8 6 0 Ahí Es al revés Es 414 Gracias Cami La presentación De hoy Con el cronograma De actividades Y fechas Esas las vas a Yo se las paso Todas por mail Yo tengo los mails De todos Así que les paso Por mail Todos estos archivos Y bueno Y después Con el tema Que el compañero Preguntó El certificado De buena salud Yo llamé La semana pasada Y me comentaron Que no era necesario Para la inscripción Pero que Había que Tramitándolo Sí Y por eso les digo Para el momento De la inscripción No Pero Es muy necesario Bueno ¿Alguna pregunta más? Una consulta Duda Bueno Bueno Si no hay nada más Entonces Nos despedimos Y nos vemos Mañana A las 16 Bueno 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 Muchísimas Bueno Gracias Buenas tardes Gracias Que tengamos Buenas tardes Gracias Gracias A todos Chao Hasta mañana Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes